Muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué opinión tienes acerca de esta gran manifestación que vimos el sábado? Pues, hombre, a mí me parece que es fundamental que los ciudadanos se puedan pronunciar, que puedan salir a la calle, que puedan protestar, que puedan trasladar su discrepancia con una gestión de gobierno, cuando esa gestión, además, se ve que ha sido una gestión bastante deficiente desde todo punto de vista. Por eso creo que era hora de que, efectivamente, eso se pudiera hacer y que los tribunales, al final, dieran la razón, en este caso, pues, a un partido que es Vox, que, como es lógico, tiene todo el derecho del mundo a plantear una manifestación y a que sea respaldada de manera mayoritaria. Yo creo que, en este caso, además, por más personas, aquellas que son estrictamente seguidores del partido, es decir, que creo que otras muchas personas que estaban descontentas y que probablemente no han votado a Vox y que han votado a otras opciones, se unieron. Y, bueno, yo lo que diría es que quizás este tipo de protestas tuvieran incluso más incidencia y un mayor respaldo si, al final, las organizara probablemente una plataforma ciudadana a la que se pudieran unir los partidos y que no fuera estrictamente una convocatoria de un partido. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que han ido muchas personas que no eran de Vox a manifestarse, también conozco el caso de otras personas que hubieran ido y que no fueron porque consideraban que, de esa manera, si no, pues, se les iba a identificar como militantes de Vox. Y yo creo que eso no ayuda. Es mejor que si, efectivamente, y como ha ocurrido, pues hay un gran descontento por parte de la ciudadanía española con relación a la gestión de esta crisis, pues que, al final, todo el mundo se pueda presentar, se pueda manifestar en torno a una única bandera, alejada de los partidismos, aunque digo que fue un éxito total y que, en este caso, pues hay que concederle a Vox el mérito que tiene, el hecho de que ya haya convocado y el hecho de que se haya producido un respaldo tan multitudinario. José Antonio, hay gente que critica esta manifestación argumentando que si el 8 de marzo la manifestación feminista fue un foco masivo de infección, una concentración de estas características también podría serlo. Hombre, no es mínimamente comparable. Es mucho más complicado que yendo como fueron las personas dentro de sus automóviles, al final se pueda producir una relación tan directa y tan estrecha entre las personas como se produjo el 8 de marzo. En el 8 de marzo iban todos apretados, apiñados, mano con mano, se daban abrazos, besos, y con lo que ocurre habitualmente en las manifestaciones cuando estamos en una situación de pandemia. Yo creo que ahora el planteamiento que se hacía aquí en España, según el cual durante el estado de alarma no se pueden hacer manifestaciones, pues yo creo que se cae por su peso porque en otros países de nuestro entorno, particularmente, por ejemplo, en Alemania, pues se han producido manifestaciones en donde la gente pues ha guardado, como es lógico, un espacio de separación, que es el que se tiene que mantener en este tipo de casos cuando estamos en una situación de pandemia como la actual y llevando pues las medidas de precaución personal, como son las mascarillas, etcétera, que son necesarias. Por tanto, es que yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Aquella, además, era una manifestación, como ahora tenemos ocasión de ver, por la que se pueden producir, probablemente, pues puede tener consecuencias en los tribunales, una manifestación que se convocó cuando ya existía información, cuando ya el gobierno tenía información de que la situación de contagio derivada del coronavirus podía ser alarmante, podía ser fuerte, y sin embargo se mantuvo la convocatoria de una manifestación que se ha visto que sí que sirvió mucho para propagar la enfermedad, particularmente en la ciudad de Madrid. Hoy, José Antonio, hemos visto una encuesta en el ABC, que decía que solamente uno de cada cuatro ciudadanos considera que el gobierno lo está haciendo bien, y hemos visto en tu periódico, en La Razón, un sondeo que nos habla de Galicia y que apunta a que Feijó podría revalidar su mayoría absoluta. Ligera pérdida de 1,4 puntos, pero saliendo bastante bien parado del modo en que ha gestionado esta crisis. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que efectivamente Feijó ha hecho una gestión de la crisis sanitaria que podría calificarla de ejemplar. La verdad es que allí se han hecho bastantes testes, la verdad es que no se han cometido los errores en relación, por ejemplo, a la compra de mascarillas, EPIs y otro material que era fundamental para abastecer no solamente a los hospitales, sino incluso a la población. A mí me parece que Feijó, que ya estuvo, por cierto, al frente del Insalud en otra época, pues es una persona que sabe muy bien o que sabe bastante de estas cuestiones, algo que nos puede llevar a la conclusión de que también es importante que al frente de las administraciones que tienen que controlar acontecimientos de este tipo, situaciones de este tipo, y en este caso una crisis epidémica tan cruel y tan dura como la que hemos tenido en España y en todo el mundo, pues estén personas que sepan lo que se tienen entre manos. A mí me parece que Feijó conocía muy bien el mundo de la sanidad, sabía muy bien lo que se podía venir encima, tomó las medidas de precaución con tiempo, se hicieron mucho estrés, no ha habido falta de EPIs, no ha habido falta de mascarillas y eso que las dificultades también las tenía Feijó en su comunidad autónoma. Me parece que ha sido un ejemplo perfecto y, desde luego, no me extraña que esto que dicen los ciudadanos a través de esta encuesta que publicaba hoy nuestro periódico La Razón, pues efectivamente se llegue luego a trasladar el resultado real de las elecciones el próximo mes de julio. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A vosotros, Javier, y muy buenas noches. Hasta luego, un saludo.